Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por conectarse. Eh bueno, vamos a ofrecer eh junto a Jonathan y Leo, les vamos a ofrecer una charla, una charla informativa sobre nuestros programas de envío. Voy a compartir eh la presentación. Esta es una charla general para que puedan disipar dudas, los invitamos a hacer las preguntas, si quieren al finalizar la charla, ya sea eh con el micrófono, porque Leo les abre el micrófono a todos, o a través del chat, porque las preguntas que ustedes hagan también les va a servir a las otras personas que se han conectado, ¿Ya? Entonces, si alguien quiere interrumpir, bienvenido sea, si no, al final les les respondemos su consulta. Bueno, la nuestra primera lámina eh súper importante explicar que la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Chile tiene un solo programa de MBA independiente de diferentes versiones, ¿Ya? Independiente de la versión que curse la persona va a obtener el mismo grado académico y va a tener la misma cantidad de créditos y en general van a ser los mismos académicos los que van a dictar las cátedras, ¿Ya? Tenemos una versión que es weekend, que son los viernes en la tarde, sábado en la mañana, la versión evening, que son tres veces a la semana en la tarde, tenemos un programa en Antofagasta, otro en Concepción, tenemos el Sunrise, que es un programa que se dicta dos veces a la semana de siete a M de la mañana, diez y media, y los sábados de nueve y media a dos y media al día, el MBA en Fuerte Américas, que es un programa que ofrece el doble grado de MBA junto a Tulane University, que es una universidad privada de Estados Unidos, y tenemos un programa de MBA en Panamá ya hace unos doce años. Otro tema importante de esta lámina, como ustedes pueden apreciar ahí a mano izquierda, que somos los primeros en Latinoamérica de acuerdo a ranking de América y Economía dos mil veintitrés, que salió, si es que no me equivoco, un poquito antes del dieciocho de septiembre salió ese ranking. El año pasado también tuvimos un súper buen lugar. Entonces, ¿Cuáles son los los pilares de la Facultad de Economía y Negocio en que nos sustentamos en la excelencia y la visión global? Y cómo entregamos el tema de la excelencia a través de la trayectoria que ha tenido esta facultad y la contribución y el impacto positivo que ha tenido en el ámbito nacional, tanto en el ámbito privado como público. Tenemos un cuerpo académico de primera, tenemos más de ciento veinte académicos de dedicación exclusiva, que son académicos que escriben, consultaría y hacen clases, y tenemos una cantidad más o menos similar de profesores part-time, que son profesionales que están en el mundo privado y también en la en la empresa pública. Como les contaba, somos los primeros, recuerda este ranking de de MBA y de América Economía, tenemos otros rankings, estamos sumamente bien rankeados, esta es la universidad que más conocimiento produce en Latinoamérica, de acuerdo a ranking, y esto es sumamente importante, esta es una facultad súper completa, porque abarcamos las áreas de economía, administración y gestión, y sistemas de información, es decir, aquí está la mirada holística del tema de los negocios. Y muy importante para una persona que cursa estudios ya ya de adulto, digamos, es la gran web de egresados que tenemos, que esto les da la oportunidad a la gente de generar redes. Por otro lado, la visión global, cómo nos conectamos con la visión global, tenemos un vínculo internacional a través de nuestros docentes, tenemos muchos académicos que vienen de afuera, alumnos extranjeros, y tenemos un sinfín de convenios con universidades extranjeras, donde los participantes pueden ir a cursar medio semestre, tomar un curso corto, o optar un doble grado académico. Dentro de nuestras actividades en visión global, tenemos viajes, todos nuestros programas de MBA contemplan un viaje, ya un viaje académico fuera al país, que más adelante se los voy a mostrar. Tenemos la semana internacional, que son, se dicta dos veces al año, en enero y en julio de cada año, y son cursos de diferentes áreas con profesiones de universidades que vienen desde Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Además de lo interesante de esta semana, que convergen todos los alumnos de la escuela de posgrado, tanto de los programas de MBA, de los magistros de especialidad, y doctorado. Y también esta es una actividad que se sigue abriendo a todos los graduados de nuestra escuela de posgrado, porque no queremos que solamente se matriculen y cursen uno de nuestros programas, sino que queremos que sean parte de la facultad de Economía y Negocio en Universidad de Chile. Otra actividad muy interesante es el programa de inglés para los negocios, que también se abre a los graduados. Tenemos módulos para que la gente tenga un International Business, es un International Business Program, para tener un lenguaje más fluido de lo que es negocios y también para presentaciones efectivas. Los rankings, esto ya se los mencionaba, estamos súper bien rankeados, la Universidad de Chile y la facultad participan muchísimos rankings a nivel mundial y estamos muy bien rankeados en muchos de ellos. Pero a mi juicio, una de las cosas más importantes que yo siempre sugiero para la gente que está vitrineando o indagando hacer un programa de posgrado y en este caso un MBA, es que vean si es que la universidad y el programa que ustedes están viendo estén acreditados. Lo primero y sumamente importante es la acreditación de la CNA, que es la Comisión Nacional de Acreditación de Chile. Por supuesto que nuestra universidad está acreditada, la facultad está acreditada y nuestro programa de MBA fue acreditado durante ocho años y vence próximamente al año 2029. También las acreditaciones internacionales son muy importantes. A mi juicio, la acreditadora más importante es la WACSB, que es un organismo acreditador de Estados Unidos y solamente acredita el 5% de las escuelas de negocios en 50 países del mundo. ¿Qué está diciendo la WACSB? Que nuestro programa de MBA cumple con los requisitos, con los estándares y con la calidad a todo nivel de los mejores programas de MBA del mundo. Otra acreditación que aceptamos es la asociación de AMBA. Esta es una acreditadora que está ubicada en en Londres y acredita con un estándar global a solo el 2% de las escuelas de negocio en 70 países del mundo. El MBA de la FEM siempre ha logrado la máxima acreditación que es por cinco años. Si ustedes entran a la CNA, a la WACSB o a AMBA, van a poder, se van a, digamos en el caso de las acreditadoras internacionales, se van a Chile y ahí van a ver que nuestros programas están acreditados por estas dos, por estos dos organismos internacionales. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que es el programa de MBA de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿A quiénes buscamos? Bueno, en la escuela buscamos líderes motivados por sobresalir en un mundo altamente competitivo. Buscamos personas que realmente estén con pasión y con las ganas de aprender. A pesar de que nuestros académicos y académicas son de nivel internacional, el éxito del programa la mitad lo hacen los participantes, por eso que para nosotros es súper, es sumamente importante que la gente que ingresa al programa realmente está buscando superarse tanto profesional como personalmente a través de cursar este programa. Tiene que ser gente obviamente interesada en el desarrollo de los negocios y logros personales, comprometidos y dispuestos a aprender y compartir y trabajar en equipo. Hay mucho trabajo en equipo durante el programa de MBA, lo que en general en el 98% de los casos es en la vida real. Buscamos profesionales orientados a los resultados con dinamismo e integridad y jugados obviamente por obtener un alto rendimiento académico. ¿Cuáles son los objetivos del programa? Buscamos desarrollar conocimientos relevantes de las disciplinas de los negocios y sus tendencias, fortalecer el pensamiento estratégico con una perspectiva integradora y balanceada entre análisis y toma de decisiones. Buscamos potenciar habilidades directivas como la comunicación, la negociación, liderazgo y trabajo en equipo. Esto, el desarrollo y el potenciar habilidades directivas se hace a través de talleres y se hace transversalmente en prácticamente todas las cátedras a través del programa MBA. Y otro objetivo es comprender el entorno empresarial con una visión global. Este es el programa de estudio del MBA Weekend, Evening, Sunrise, Concepción y Antofagasta. El programa de estudio del MBA for the Americas con Tulane University cambia un poquito, pero vamos a ver primero este. Se parte primero con el ciclo introductorio con un taller aprendiendo por medios de casos, como le explicaba hace un rato atrás, tenemos muchísimos casos durante todo el programa de MBA y por eso para nosotros es muy importante que los participantes aprendan una metodología de cómo aprender y cómo resolver los casos. De esta forma van a ser mucho más productivos y aceptivos. Después, si se dan cuenta, aquí tenemos seis cátedras que están en fondo azul y con letras caladas en blanca, que son métodos estadísticos, contabilidad, microeconomía, perspectiva gerencial, gerencia de marketing y gerencia de finanzas. Estas cátedras, aquellas personas que las cursaron en su pregrado, las pueden convalidar. ¿Ve? Ahora, si la persona cursó ingeniería comercial, ingeniería civil industrial, tiene que haber visto las seis cátedras, convalidas a seis cátedras y no parte en el primer inicio del programa, sino que parte en el inicio donde ingresan los ingenieros comerciales y civiles industriales. Por ejemplo, si tenemos un arquitecto o un sociólogo que cursó métodos estadísticos en su pregrado, métodos estadísticos lo pueden convalidar. Después, en la formación básica, tenemos mercado y empresa, gerencia de personas, información financiera para la toma de decisiones y gerencia estratégica. En la formación avanzada, ya vemos todas las direcciones que competen, digamos, al mundo de la gestión y a los negocios y tenemos un grupo muy interesante de cursos que son los de profundización y amplitud que a ustedes, algunos van a poder optar a cuatro cátedras, cuatro temas seleccionados por ustedes. Y esto hace mucho sentido porque cada uno de ustedes tiene un desarrollo de carrera y tiene intereses totalmente distintos unos de otros y distintos objetivos. Una persona, por ejemplo, que se quiere especializar aún más en finanzas porque está enfocado, por ejemplo, está optando a optar a una gerencia de finanzas, de estos cursos puede y la idea es que tome aquellos cursos en finanzas y que le hagan más sentido a él. Aquí abajo se pueden ver que tenemos el tema de los talleres y para optar al grado de MBA de la Universidad de Chile se requiere desarrollar una tesis, un trabajo de tesis. Tenemos tres opciones para esto. Uno es la tesis convencional que la mayoría de ustedes deben haber hecho en pregrado, que esa prácticamente no la toma nadie. La segunda es desarrollar un caso si es que tienen opción adquirir información confidencial de sus empresas. Y la tercera y la más demandada y la más seleccionada es un plan de negocio que es donde va a converger todos aquellos conocimientos, herramientas y habilidades que ustedes aprendieron durante el programa de MBA y tienen que crear un business plan desde los inicios. Finalmente, la defensa de esta tesis es la presentación de este business plan a un consejo académico. La mayoría de los participantes, como les comentaba, optan por esta opción porque es sumamente dinámica, entretenida y es una opción de poder desarrollar un negocio ya sea en tiempo presente o en un futuro cercano o lejano. Después del programa de estudio del MBA for the Americas, este programa que se edita en conjunto con Tulane University, partimos con el módulo 1, donde se ven estas cuatro cátedras, que son cuatro de las seis que les mostré anteriormente. Todas las que tienen la viñeta azul son cátedras dictadas por profesores de la Universidad de Chile en español y aquellas personas que cursaron las cátedras del módulo 1 en su pregrado pueden optar a convalidarlas. Después, a partir del módulo 2, si se dan cuenta, tenemos prácticamente todos los módulos cátedras con viñetas verdes. Estas cátedras son dictadas por académicos de Tulane University que viajan desde New Orleans, Estados Unidos, Santiago de Chile, a dictar las clases. Estas cátedras obviamente se dictan en inglés. En el módulo 8, los alumnos tienen que viajar a New Orleans porque van a cursar en Leadership and Ethics in Managing People Internationally, ¿ya? Donde los alumnos son sumamente interesantes esta instancia porque tienen clases con alumnos en los otros programas de MBA que tiene Tulane University en diferentes partes del mundo. Tiene dos programas en Estados Unidos, en New Orleans y en Houston, y tiene de otras partes. Entonces, esta actividad en New Orleans es realmente una experiencia global internacional. Los alumnos, los participantes regresan a Santiago de Chile, terminan con dos módulos y hacen su proyecto de tesis. Curso de profundización, que fue los que les contaba hace un ratito atrás, de donde ustedes pueden optar a las cátedras que más les resuene para poder lograr sus objetivos profesionales. Acá tenemos un listado, son muchos más, se van incorporando nuevos temas que estén, digamos, en el pic de la ola en términos de gestión, management y economía, pero algunos de ellos son tópicos en finanzas, finanzas internacionales, marketing digital, capital de riesgo, data analytics, negociación, retail management, entre otros. Entonces, espero que esto les haya quedado claro, porque aquí cada persona elige el tema que más le interese. Como les comentaba anteriormente, todos los programas de MBA contemplan un módulo internacional. Acá vemos algunas de las fotos de los alumnos que han viajado a diferentes partes. Actualmente tenemos un grupo que está en ICESI, en la Universidad de ICESI, cursando un taller de liderazgo y alto impacto en la ciudad de Cali. Esta es una foto antigua de este grupo que fue para allá. Tenemos otro grupo que está en Silicon Valley. Ahí ustedes pueden ver una foto cuando se visitó Google. También este año va un grupo a la Universidad Pompeu Fabra, a un seminario de marketing digital. Y vamos a visitar también la Universidad de Oort en Montevideo, Uruguay. ¿Por qué en Montevideo, Uruguay? Porque ahí se va a ver un programa de negocios digitales, que es un programa sumamente atractivo, ya que esa universidad ha generado muchos, muchos emprendedores en el área tecnológica. Esta es una foto de Shanghai, que fueron hace años atrás. Y esta me parece, si es que no me equivoco, es en George Washington University, porque el MBA Weekend va a Washington a cursar tres carreras. Aquí están los destinos, como les decía, San Francisco, que van a Silicon Valley, van a Stanford, a Berkeley, van a ver, digamos, esta cultura colaborativa que existe en el valle. Como les contaba, Pompeu Fabra, con un programa de marketing digital. Tenemos ICESI en Cali, Colombia, con el liderazgo de alto impacto. Tenemos la Universidad de Oort con negocios internacionales. El MBA Weekend va a un programa exclusivo, que solamente para ellos, porque es cerrado, van a George Washington University a cursar tres cátedras. Y el MBA de America, también el viaje es cerrado para ellos, van a Tulane University, donde cursan dos cátedras. Este es el diploma que obtendría toda la gente que cursa nuestro programa de MBA, obtiene el grado magistrado de Administración, MBA de la Universidad de Chile. Y si la persona cursó el MBA de FED Americas, va a optar a este diploma y al diploma de Tulane University. El diploma que el grado académico que entrega Tulane University es exactamente el grado que ustedes obtendrían en caso de ir a esta Universidad de Estados Unidos. El comité académico está compuesto por los directores académicos de los programas, el profesor José Olivares, el profesor Mauricio Jara, el profesor Rodrigo Uribe, tenemos al profesor David Díaz, el profesor Ismael Oliva y el profesor Francisco Sánchez. Invito a Jonathan Santis, que les va a dar más detalles prácticos de cada programa. Sí, hola Alejandra, hola a todos, ¿cómo están? Te escuchamos muy bien, sí, muy bien. Perfecto, está con algunos problemas técnicos, así que, que bueno, que me va bien. Ya, avísame, si tienes algún problema, sigo yo, yo estoy acá. ¿No tienes problemas con el audio, Jonathan? Ya, yo voy y ahí tú me ayudas con responder muchas preguntas de ámbitos que manejas tú. Tenemos el Sunrise, que es este programa que se edita los martes y jueves de siete de la mañana, diez y cuartos de la mañana, y los sábados de nueve a doce, quince de la mañana. Las clases son, no son en la Facultad de Economía y Negocios en Diagonal Paraguay, las clases del Sunrise MBA son en una nueva sede oriente que tenemos en el edificio Génesis, este es un edificio que está exactamente al frente del estadio italiano, muy cerca del metro de la Pumanque, tiene estacionamiento y los accesos son súper fáciles para ingresar. Esto lamentablemente no está actualizado, el programa para ingenieros comerciales y civiles industriales, ya parte el cuatro de noviembre, el programa en sí ya partió, partió en junio pasado, para todas aquellas personas que no habían que no habían cursado varias de las cátedras que yo les mostraba en un principio, y ahora el cuatro de noviembre se va a sumar la gente que haya cursado ingeniería comercial, ingeniería civil industrial, en su pregrado. Después tenemos el programa Antofagasta, ya que las clases son cada quince días, los viernes y sábado todo el día. El programa MBA en Santiago, que se dicta aquí en la Facultad, aquí digo aquí porque yo estoy en la Facultad de Economía y Negocios en Diagonal Paraguay 257, la facultad está preciosa, se dicta cada quince días, los viernes, de cinco y media de la tarde, a nueve y media de la noche, y los sábados de ocho y media de la mañana, a seis de la tarde. También el segundo ingreso para ingenieros comerciales y civiles industriales, inicia el tres de noviembre del dos mil veintitrés. Después tenemos el programa Evening, el programa Evening, que son tres veces a la semana, este programa también se ofrece en nuestra sede o en nuestra sede de Apoquindo, ¿ya? Este es un programa que por ser, tener más, más clases, más juntas, más seguidas, es un programa que se cursa prácticamente para los ingenieros comerciales y civiles industriales en un año. Parte ahora en noviembre y los profesionales partirían en agosto del próximo año. El MBA for the Americas, este programa con Tulane University, va a partir del segundo semestre del próximo año, todavía no tenemos la fecha exacta, lo mismo que el MBA que dictamos en Concepción, parte el segundo semestre del dos mil veinticuatro, y las clases son viernes y sábado. Bueno, cuando vino la pandemia, obviamente todo el mundo se fue a cien por ciento online, esto trajo sus cosas buenas y sus cosas malas, y una de las cosas buenas es que quedamos con clases híbridas, ¿ya? Todas las clases se dictan presencialmente y online, en forma simultánea, y esto es súper bueno pensando en aquellas personas que están enfermas, que se quedaron pegados en un taco, que se quedaron en la oficina, que no pudieron venir por ABC, que viajaron. Antiguamente la gente simplemente perdía la clase, ahora no. La persona tiene la opción de tomar la clase online, ¿ya? Lo que sí es muy importante, que se exige un mínimo de un 50% asistencia presencial mínimo. El participante tiene que venir físicamente, ya sea a Diagonal Paraguay, y o a nuestra sede de Apoquindo presencialmente con un 50%, ¿ya? Como les contaba, está el edificio Génesis, ahí está la fotografía del edificio, y ahí es donde queda, estamos al lado del centro cultural de Las Condes, en Apoquindo 6550, tenemos el piso 9 del edificio. Un poquito, ¿quiénes son nuestros estudiantes? Este, el grueso de etario de nuestros estudiantes, el 58%, está entre los 36 y 45 años. No obstante, tenemos un 30, un 13% de personas sobre los 45 años, y entre los 35, 25 años, tenemos un 28%. El 75% de nuestros alumnos de programas de MBA son estudiantes, y el 25 son mujeres estudiantes. En otros programas tenemos un porcentaje de estudiantes mujeres mucho más altos. Son 10 años de experiencia laboral promedio, y un 12% de nuestros alumnos son extranjeros. Aquí está la composición general de las carreras, tenemos un gran porcentaje entre ingeniería civil industrial e ingenieros comerciales, y yo recalco mucho otras carreras, que es un 15%, que son todas aquellas personas que no estudiaron ingeniería civil industrial o comercial. Por ejemplo, abogados, médicos, químicos, geólogos, sociólogos, periodistas, veterinarios. Todas esas personas son las que parten en la primera entrada del programa, y son los que le dan mayor diversidad a las discusiones en clase, los que hacen mucho más rica la clase y todo lo que es la resolución de casos. Como les contaba, tenemos una gran red de graduados, tenemos más de 18.000 graduados, y este año partimos con todo, con las actividades presenciales, aunque estas se siguen, todas aquellas actividades que son de índole coyuntural y académico, se siguen ofreciendo online, porque mucha gente prefiere tomarlas online, pero ya estamos con actividades deportivas y sociales y de networking para seguir generando redes con nuestros graduados y nuestros alumnos. Para los programas de MBA, tenemos un programa para fortalecer y desarrollar aún más el liderazgo de todos nuestros graduados, a través de la evaluación en 360 grados, ya, que se invita una evaluación que incluye jefaturas, pares, subordinados, clientes internos y externos, entre otros, para que las personas los puedan evaluar, para que ustedes tengan claridad cómo son vistos en su ámbito laboral. Con este informe, ustedes optan, seleccionan un coach dentro de nuestro pool de coaches que tenemos, y tienen dos sesiones de coaching. Esta actividad no es obligatoria, pero nosotros insistimos mucho que realmente lo aprovechen, porque es una instancia muy buena para verse a sí mismos cómo son vistos, percibidos y aquellas mejoras que tienen que realizar en su ámbito profesional. Y para postular es sumamente fácil, ya, necesitan un grado licenciado, título profesional, otorgado en Chile o en el extranjero, necesitan lectura, al menos lectura en inglés, al menos para todos nuestros programas, y obviamente para el MBA for the Americas se requiere ser bilingüe. Ustedes presentan una serie de documentación, Jonathan Santi o alguien más del equipo los puede acompañar en este proceso. Ustedes también pueden subir solos todos los antecedentes de nuestra plataforma, que es bastante amigable, con todos los antecedentes, se coorden una entrevista personal con el director del programa, y después se les da una respuesta. Financiamiento, bueno, se puede pagar con cuotas, súper importante mencionar esto, tenemos un descuento súper atractivo para la gente que quiera postular para el 2024, tenemos un descuento de un 30% único, para aquellas personas que postulen y se tienen un descuento de un descuento adicional de un 5%. Y tenemos un descuento de un descuento de los fines de diciembre, con miras a cursar el programa el 2024. Lo atractivo de esto, no sé si ustedes se dieron cuenta, nuestros programas están en UF. Al momento de matricularse, la UF se congela. Si pagan en cuotas, la UF queda congelada al momento que ustedes se matricularan y no cobramos interés. Eso es súper bueno. Aquellas personas que paguen al contado pueden acceder a un descuento adicional de un 5%. Y tenemos un montón de descuentos por matrícula anticipada, ahí partimos desde un 17%, pero ahora estamos con esta campaña especial, con miras de admisión al 2024, lo que les contaba por pago al contado, si es que son funcionarios públicos, si es que son de la Universidad de Chile, tenemos un descuento por equidad, otro el mérito académico. La verdad que tenemos un sinfín de descuento. Los únicos que se suman es uno, más el descuento por pago al contado. No pueden sumar el de equidad con el mérito académico, con el de pronta matrícula. Eso es súper importante de aclarar. Así que esa sería la presentación. Espero que a través de estas imágenes se les haya aclarado las dudas y abrimos el micrófono para lo que quieran consultar. De esta forma, Leonardo, Jonathan y yo les podemos consultar sus inquietudes. Listo, Ale, están todos los micrófonos y cámaras encendidas activadas. Muchas gracias, Ale. ¿Quién se anima? ¿Quién tiene alguna inquietud? Ahí tenemos alguien en el chat. Hola, Alejandro Sáez. Ah, perdón. Ya, vamos a leer la pregunta de Alejandro Sáez. Hola. El MBA permite que los alumnos seleccionados de no formación en la FEN realicen cursos de nivelación antes de ingresar formalmente al primer semestre. A ver, Alejandro, no me queda muy claro. Nuestro MBA postula gente de todas las universidades, tanto de Chile como de los extranjeros. Ahí el director o la directora académica te va a mencionar si necesitas alguna nivelación y en caso de necesitarla, te van a invitar, digamos, a tomar una nivelación y lo puedes tomar, digamos, en pregrado o en algún otro programa. Espero haberte respondido. Si no era esa la pregunta, abres el micrófono y me la consulta. Después Vladimir Roja nos consulta. Hola, son seis asignaturas, son solo seis asignaturas que se pueden convalidar. Hola, Vladimir. Sí, son solamente seis por decreto. Ahora, tú podrías solicitar una séptima, pero eso ya tiene que ir a consejo académico y se tiene que consultar. Pero en término lineal, el máximo son seis. Ah, Jonathan, muchas gracias. Ahí contestaste. Nuestros programas cuentan con ganas. No sé si te contesté, Vladimir, pero son esas seis métodos estadísticos, contabilidad, microeconomía, perspectiva gerencial, gerencia marketing y gerencia de marketing. ¿Cuántas horas son por total y por módulo? Cada programa, Pedro, muchas gracias por tu pregunta. Cada cátedra tiene treinta y tres horas de clase, ya, presenciales, ya. De ahí hay un programa tiene dieciocho horas y tienes que tomar, va, dieciocho, dieciocho cátedra, ya, serían presencial. Ojo que esto, esto es presencial. Serían quinientas noventa y cuatro horas. Muy importante que todos los programas tienen la misma cantidad de UD, ¿ya? Eso es sumamente importante. Y son los mismos eh profesores y profesoras que dan clases en todos nuestros programas, o sea, ya sea en Antofagasta, en Concepción, y en Santiago, en las diferentes versiones, y en Panamá. Manuel Pérez. Tiene la mano levantada, Ale. ¿Perdón? Nidia tiene la mano levantada. ¡Ah! Muchas gracias, Leo, no la había visto. Nidia, te escuchamos y después leo la pregunta de Manuel. Muy buenas tardes. Le hablo acá desde Colombia. Hola, Nidia. Eh, gracias. Eh, quisiera saber si es, pues, para mí me queda muy difícil, digamos, viajar a, a Chile, pero, pues, hablaban de clases como remotas, o necesariamente tendría que viajar a Chile. Tendrías que, eh, que cursar, tendrías que viajar para, eh, cursar la, al menos la mitad de las, del, del programa en forma presencial. Ah, ok, o sea, no hay ninguna posibilidad de que sea virtual, remoto. Mira, existe una pequeña, una pequeña posibilidad, eh, si tú haces la solicitud formal, digamos, con tu currículum, ahí lo ve el, el comité académico, porque si es una persona que tiene bastante experiencia laboral, relevante, eh, hay casos que se han aceptado, que lo hagan cien por ciento, te pedirían que vinieras unas dos veces a la semana internacional, una cosa así. Sí, ah, ok, sí, sí, porque, pues, es difícil en ese caso, digamos, que con quién se hablaría para mirar exactamente si hay o no la posibilidad. Lidia, Jonathan, Jonathan, Jonathan que tenía, tenía malos, tiene malos su micrófono, o su conexión, eh, si quieres en el chat, por favor, pon tu email y, y Jonathan te contacta y, y ve cómo, cómo, que te piden los antecedentes que requiere para que consultemos al comité académico. Ah, bueno, gracias, muy amable. Gracias a ti, Lidia, gracias por tu pregunta. Bueno. Eh, tú, 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 y acá, Manuel Pereira. Ah, ya, tú ya le contestaste, pero igual leámoslo. Hola, si hago la versión weekend, ¿hay opción posteriormente a realizar el programa Tulane? Si el programa Tulane también cuenta con el treinta por ciento de descuento. Y Patricio dice, hola, el descuento de matrícula anticipada, ¿se puede sumar con el descuento de pago del contado? Eh, Patricio, sí, ese es el único descuento que se puede sumar. El descuento por pago contado lo puede sumar a cualquiera. Así que, es correcta tú, es correcta la, la pregunta. Ah, ya le habías contestado. Y después, la consulta de, de Manuel. Sí, Manuel, mira, si es que, si, si es que una persona cursa el MBA de la Universidad de Chile, ¿ya? Después puede tomar solamente las cátedras de Tulane University, ¿ya? Y no las, porque ya te, ya obtuviste el grado académico del MBA de la Universidad de Chile, y en ese caso es un valor preferencial que es mucho más que un treinta por ciento. Porque hay mucha gente que se mete al MBA de la Chile, y después se entusiasma con el, con el MBA de Tulane, y les hacemos, les otorgamos un valor mucho más atractivo. Eh, Milton, te escuchamos. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, hola, Milton. Ya, hola, buenas tardes a todos. Eh, mire, mi consulta es la siguiente. Eh, quería saber qué experiencia, eh, han tenido con alumnos que hayan entrado al programa, pero con la beca de funcionario público. Hice las averiguaciones, por ejemplo, con la beca de funcionario público de Magister. Eh, Jonathan, a ver si puedes, si te escuchamos. Estás muteado. Ah, ¿vas a escribir? Sí, esa, Anit. La Anit, sí. Para funcionarios. Sí, tenemos mucha gente, eh, Milton, que postula la beca Anit. Muchísimo. Y, 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 y les pagan la totalidad del programa. No sé cuál es tu pregunta, Milton. Milton. Bueno, eh, tenemos mucha gente que postula, eh, a la beca Anit y se la gana. Así que, si que quieres postular a la beca Anit, eh, te, te invito, digamos. ¿Ya? Después, Alejandro Sanz, eh, las voy a leer, digamos, a pesar de que yo no tan amablemente les está contestando, eh, las voy a leer para que todos puedan escuchar las respuestas. ¿Qué diferencia existe entre un MBA y un Magíster aplicado como el MAE y o el Magíster en negocio? ¿Tienen impactos diferentes o son complementarios en cuanto a formación profesional que adquiere el alumno? Bueno, el MBA es, es un programa, eh, general del Magíster en, de un Magíster en administración de negocio. Y el MAE, el Magíster en, 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 en análisis económico es un programa netamente de economía. Ahora, ¿qué impacto va a tener en tu carrera? Eso después, si quieres, lo podemos conversar, Alejandro, porque va a depender de tu desarrollo de carrera. Hacia dónde estás apuntando. El MBA es un Magíster general y los otros son más programas, más de nicho, de especialización. Ya, no sé si, si te respondo, pero si quieres yo voy a dejar mi, mi correo acá, eh, y si quieres nos coordinamos y tenemos una conversación y feliz, digamos, yo soy coach, te puedo ver, digamos, como, como orientarte, digamos, pero depende mucho qué es lo que estás buscando tú a través de un programa de posgrado. Ah, fantástico, ahí me contestaste, ya, me escribes y nos ponemos de acuerdo mañana y conversamos, ya, vamos a seguir, ya, la NID, perfecto, los costos, los costos, quieren ver los costos. ¿Qué programa, Pedro, qué, qué programa te interesa? Uf, aquí están los, hoy, cerró el chat. Eh, están viendo, están viendo, ahí están los valores, ahí están los valores, súper importante, eh, mencionar que al momento, a ver, si la persona, por ejemplo, el programa parte en junio al próximo año, el programa dura dieciocho meses, tienen hasta dieciocho cuotas para pagar. Pero si postulan ahora, y parten, y por ejemplo, quedan aceptados por ABC en diciembre, y se matriculan en diciembre, van a tener siete meses adicionales para pagar. O sea que, pueden jugar con el flujo de caja. Lo otro que es súper importante, la UF se congela al momento de matricularse, y no se cobran intereses si es que la persona paga en veinticuatro cuotas o más. Ah, aquí están preguntando por el weekend, el weekend, el programa weekend, las clases son cada quince días, los viernes, de cinco y media de la tarde, a nueve y media de la noche, y los sábados, de ocho y media de la mañana, a seis de la tarde. Y otra pregunta. A ver, aquí Felipe Varela pregunta. Hola, gracias, la modalidad weekend, ¿han visto que se puede llevar bien junto a un trabajo full time? Sí, o sea, súper importante mencionar que el, yo diría que el ochenta y cinco, noventa por ciento de nuestros alumnos, es gente que trabaja, que trabaja dedicación exclusiva. Todos estos programas están pensados para gente que trabaja, que tiene familia, que tiene actividades, si bien es cierto, es una tremenda inversión de tiempo y dinero, ya es sacrificado, créanme que se puede, digamos. Y la satisfacción al concluir los estudios de MBA y obtener el grado académico de MBA de la Universidad de Chile es súper grande. Y después el impacto que tiene en términos profesionales y personales, el retorno es casi inmediato. O sea, hay mucha gente que empieza a ver el impacto de estar cursando un MBA cuando está trabajando, por diferentes razones. ¿Qué otras preguntas? Ahí, ya. ¿Cuándo empieza el MBA Weekend? Para ingenieros comerciales, ya hay civiles industriales, parte ahora en noviembre, ¿ya? Y si tienes otro título profesional, parte en mayo del próximo año. Ahí Jonathan va como aviones contestando. Documento a presentar, aparte del título profesional. Pero hay que presentar certificado de título, certificado de notas, ranking de notas, currículum vitae, ¿ya? Y carnet de identidad. Esos son los antecedentes. Ahora, en pesos colombianos. Jonathan, ¿le puedes, por favor, sacar en pesos colombianos? Pasarlo a dólares al menos. Quizás a nadie le podemos dar el monto en dólares. Ahí Nadia, Jonathan, te lo va a sacar en dólares. No sé si ahí llegó otra preguntita. Dos preguntitas más. Yuri. Hola, Yuri. Hola, soy ingeniero... Ah, no, perdón. Hombre. Hola, soy ingeniero de ejecución de alimentos y soy ingresado con certificado de ingresos de ingeniería civil industrial. No titulado de LUSACH hace más de 10 años. Estoy tramitando, como hacía mi licenciatura. Podría postular al programa como ingeniero industrial. Estoy decidida a tomarlo. Trabajo en el mundo privado hace 20 años. Tienes la licenciatura... Mira, lo más fácil, en principio, yo te diría que sí, pero nos tendrías que mandar el certificado y lo tenemos que avisar a través de secretarías tú. ¿Ya? Pero si no, digamos, puedes postular como ingeniero en ejecución de alimentos y se te podrían convalidar las cátedras. Obviamente tienes que presentar el certificado de nota de ingeniería industrial. Ay, Jonathan, vamos en paralelo, Jonathan. Puedes postular entonces como ingeniero en ejecución. Alejandro pregunta, consulta, ¿para un envío y los títulos académicos se aceptan igual que los títulos profesionales? Tienes que tener una licenciatura o un título profesional con un mínimo de ocho semestres. Eso es lo que se pide. ¿Ya? Hay carreras que son conducentes. Por ejemplo, hay una persona que estudió dos años y después sacó una ingeniería conducente A. Tiene que presentar tanto el certificado de ambos estudios, la conducencia, y los certificados de nota. Espero haber consultado la pregunta. Ya, súper, te quedó claro. Buenísimo. Bueno, a partir de mañana van a ser toda la gente que se conectó en esta instancia y que se inscribió en la charla, van a ser contactados por nuestro equipo y se les va a asignar un ejecutivo que es Jonathan Santi o una ejecutiva de admisiones para que los puedan acompañar y orientar en su postulación. Patricio levantó la mano, Ale. Patricio, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Disculpe que no me pude conectar de un inicio. Patricio, pregunta lo que quieras. Sí, en la malla de weekend, no sé si son las mismas, pero en los últimos semestres hay varios cursos de profundización, si no me equivoco, ¿no? Exacto, exacto. ¿Qué opciones de curso de profundización son las que tienen? Por ejemplo, esto es referencial. Acá tienes algunos de los cursos que se ofrecen. Todos los años se van ofreciendo nuevos temas, se mantienen obviamente los que están más vigentes y la idea es que tú te vayas armando un poquito tu malla de acuerdo a tus intereses y a tus propósitos profesionales. Perfecto, ya, ahí tengo el listado. Esos son algunos, son muchos más, lo que pasa es que mostramos algunos. Ah, ya, ok. Y lo otro que quería preguntar, de los alumnos que ingresan, ¿tienen como menos un porcentaje de los que vienen del sector público y sector privado? Sí, o sea, ¿tú quieres saber el porcentaje? Es que va variando, va variando de los programas. Obviamente, a los programas de MBA llega mucho, el porcentaje es mucho más alto de gente del sector privado, suponte, o un magisterio en políticas públicas llega más gente del sector público, pero tenemos mucha gente del sector público. Ya, será un 60-40, 70-30 más o menos. Los MBA yo te diría que es un 80-20. Ah, perfecto. Privado público. Privado público, vale. Muchas gracias. Gracias a ti, Patricio. Y tenemos acá más preguntas. ¿Tienen detalles los módulos generales de la malla? Pedro, no entiendo la pregunta. ¿El programa académico, dices tú? De los módulos. A ver, déjame poner... Es que aquí están los módulos y estas son las cátedras. Aquí no están ordenadas por orden, digamos. No sé si lo que te interesa es ver el... Acá no tenemos los programas de cada curso. Ah, sí, sí lo tenemos, pero acá no te lo podría mostrar en este momento, digamos. Si quieres también, compártenos el email, aunque después Leonardo nos va a hacer llegar los correos de todos ustedes. Y ahí Jonathan también se pone en contacto contigo para ver qué necesitas conocer específicamente. Ya, súper. Ahí nos vas a compartir tu correo. Buenísimo. Así que agradezco todas las preguntas porque son preguntas que en el fondo le van ayudando a toda la gente que se contacta. A ver, Alejandro Sanz pregunta, ¿La FEN tiene becas internas, descuento, oportunidades, asesorías académicas que desarrollen los alumnos? Becas de Arancel, con el fin de generar los alumnos que siguen el MBA y otro programa. Bueno, el descuento que tenemos es el que te contamos. Nosotros tenemos becas, digamos, que se pagan a través de trabajos como ayudantes, pero en los programas full-time, no en el MBA. Nuestros programas de MBA no son dedicación exclusiva, no son para personas que no tienen experiencia laboral, están orientadas a ejecutivos, digamos, con experiencia laboral. Pero ha pasado, digamos, no es formal, pero ha pasado que alumnos de MBA terminan siendo ayudantes de algunos académicos, pero no hay un programa, no hay un programa que te invitamos a ser ayudante de. Ahí tiene que haber una iniciativa del alumno y una sintonía con la materia y con el académico para que estas cosas se den. Pero hay muchas instancias de ayuda para los alumnos. Tenemos también en la red de graduados, tenemos, bueno, lo que les contaba, desarrollo de carrera, coaching de empleabilidad, y siempre se están publicando diferentes oportunidades laborales para nuestros alumnos. Espero haber respondido tu inquietud. Sí, exacto. ¿Qué es un máster? Diferencia con los de... No sé qué te refieres con... A ver, un máster es lo mismo que un magíster, y el MBA es un máster y un magíster, ¿ya? Ese es el nombre en el fondo en inglés españolizado, más clico, es lo mismo. ¿Y por qué al magíster en administración se le dice MBA? Porque, ah, para que sea oficial. No, es que nosotros entregamos el grado académico de magíster en administración, MBA. MBA es la sigla en inglés. Es un máster en business administration. La palabra máster en español es magíster, pero como les he explicado hace unos segundos atrás, se españolizó y se usa máster también en español. Pero es exactamente lo mismo, ¿ya? O sea, si tu grado sale máster o magíster, en Argentina usan máster. En países de Latinoamérica, más arriba, usan la palabra máster. Nosotros usamos magíster, pero es lo mismo. Es un grado académico. Tenemos el primer grado académico, que es el pregrado, ingeniería comercial, por ejemplo. Después el pedurado, magíster, ¿ya? Y después el doctorado. Pero es lo mismo. O sea, cualquiera de los dos va a ser oficial. Bueno. Tiendolas, para no robarle más tiempo. A ver, ¿cómo se hace oficial, por ejemplo? Ah, ya, perfecto. Ya, mira. ¿Cómo se hace oficial, por ejemplo, si lo quiero validar en otro país? Ya. El pregrado, si tú te vas a vivir a otro país, y tú eres, por ejemplo, ingeniero civil en minas, tú vas a tener que pasar por el ministerio y hacer toda una serie de trámites que cambian de país en país, ¿ya? Eso es tu pregrado. El posgrado te lo valida un poco en la comunidad. El hecho de estar acreditado por la WACSB y AMBA te lo está acreditando internacionalmente. ¿Me explico? No necesita. Tenemos un graduado que se fue a vivir en pandemia a Canadá y me contó que cuando fue a validar su título, digamos, a estampar lo que teníamos, la acreditación de la WACSB, me dijo que el trámite fue súper rápido, gracias a la acreditación, porque es como un sello de calidad, la AMBA y la WACSB, y que después el tema de la residencia le salió como avión. Así que, por eso, fíjense en las acreditaciones, son súper importantes las acreditaciones en el mediano y largo plazo. Espero haber contestado tu consulta. Y después Patricio pregunta, ¿nos pueden contar un poco el viaje al final del programa, oración, lugar y actividades que se realizan? Sí, perfecto. Estos son los destinos que se ofrecieron este año. El MBA for the Americas va en enero de cada año, va a Tulane University, que está ubicado en New Orleans, y tiene que cursar tres cátedras con alumnos del programa MBA de Tulane, de otras partes. Después tenemos el MBA Weekend, que va a George Washington University, y cursa dos cátedras, que es muy interesante ese programa. Y los programas Sunrise, Evening, de Concepción de Antofagasta, se les ofrecen diferentes destinos. Este año ofrecimos, que este destino se ofrece hace mucho tiempo, Silicon Valley, donde van a conocer la cultura colaborativa del valle, van a conocer emprendedores, van a Stanford y a Berkeley. Esa gente en este minuto está allá. Después tenemos otro grupo que va a la Universidad de Cessy, en Colombia, que va a un programa de liderazgo de alto impacto. Ya tenemos actualmente un grupo allá, y la tercera semana de octubre, parte otro grupo a Colombia. Después tenemos un grupo que va a Barcelona, España, va a la Universidad Pompeu Fabra, van a un programa de marketing digital intensivo. Ellos van la tercera semana de octubre. Y otro grupo, la tercera semana de octubre, se va a la Universidad de Hort, a un programa intensivo de negocios digitales. ¿Por qué ese tema no es universidad? Porque la Universidad de Hort ha sacado muchos graduados, emprendedores en lo que es tecnología. Este año también ofrecimos un quinto destino, que fue Francia, en Clermont, pero no alcanzamos la cantidad mínima de participantes. Se exigen mínimos. En enero de cada año, nosotros mandamos un folleto con toda la información de los viajes para que la gente lo vea, lo analice. En marzo nos juntamos en diferentes reuniones, y en abril la gente se tiene que inscribir para viajar en septiembre y en octubre. Ya, aquí la Nidia nos dio su email. Ya, perfecto. Está Jonathan, ya que te tenemos sin sonido, Jonathan, como avión contestando. Vladimir, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, buenas tardes. Hola. Hola, mira, consulta. Entiendo que hay un MBA Weekend que empieza ahora en noviembre. Ya, si yo me matriculo hoy, ¿obtengo el 30% de descuento? Jonathan. No, es para el 2024. ¿Qué descuento tenemos en el programa de ahora? Ahí nos va a contestar en el chat. Ahora, Vladimir, va a depender de tu perfil, porque en una de esas podemos llegar a ese descuento dependiendo, digamos, de tu excelencia académica y de una serie de otras instancias. Ya, perfecto. Yo estoy haciendo la postulación, mandé mi currículum, mandé todos los documentos que se necesitan, pero me faltaba hacer esa pregunta, ya que están hablando del 30%. ¿Quién te está atendiendo, Vladimir? Susana. Susana Fortes. Susana, ya. Perfecto. Vamos a verlo y a pedir tu currículum para ver a qué descuento puedes llegar. Ya, perfecto. No hay quien regrese, ya. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Vladimir. Súper. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias por tu silencio, Jonathan. Agradezco tu teclado. Muchas gracias a todas las personas que se contactaron, como les contaba hace un ratito atrás. A ver, aquí tenemos algo más en el chat. Ah, muchas gracias, ya. Felipe, gracias a ti. El equipo, muchas gracias. Gracias, Nidia. Esperamos poder, ahí Jonathan te va a poder orientar en tu requerimiento. Así que los vamos a estar contactando los próximos días, ya. Yo eché mi mail en el chat, así que espero, la gente que no tenía algunas dudas, que me contacte con toda la libertad del mundo. Estamos para eso. Y quienes quieran venir a la facultad, que está muy bonita, los esperamos en Diagonal Paraguay 257. Estamos todos los días en horario completo. Así que los esperamos, ya. Muchas gracias. Gracias, Leo. Gracias, Jonathan. Nos vemos mañana. Que estén muy bien.